Fuerza Dori, ¿no conocéis su historia? Pues yo os la cuento porque me encanta hablaros y hablaros de mis hijos. Fuerza Dori la recogió una chica en Granada que se la perdió afortunadamente a un pastor. Era un bebé, imaginaros el fin que iba a tener la pobre. Como la pobre vivía como de alquiler en una casa cueva de esas de Granada, tenía miedo de que el pastor la viera y la tenía escondida. Entonces nos comunicó, pues hace exactamente esperar que calcule, pues yo creo que 4, 5, 6, 7 años puede ser. Y tenemos unas fotos que ya os pasaré increíble. Era una bebé preciosa como ahora. Es una oveja turca, ¿sabéis? Entre comillas para que son utilizadas las ovejas turcas. ¿Os suena cuando hacen el Día del Cordero? En Marruecos y esos sitios que crían a los bebés en la misma casa durante un año y ese día los matan ellos mismos. Cada familia el suyo, el padre de familia delante de los hijos. Bueno, en fin, perdonad que con estas imágenes bonitas no quiero contar cosas tan horrorosas. Pues eso es lo que ocurre con animales como ella, como Fuerza Dori. En este caso, ella encontró el primer santuario de España, que somos nosotros el hogar. Cuando nos llamamos el hogar de Luz y la criamos a biberón y ha crecido con nosotros. Ayer la esquilamos por segunda vez y mirad qué guapetona que está. Ahora estoy dando los desayunos y quería contaros con esta imagen tan bonita, bueno, lo que podría haber sido de ella si santuarios de animales como el nuestro no existieran. Por eso os pido apoyo no solo para nosotros, sino para el resto de santuarios, porque si no, los animales estarían muy solos. Los activistas somos necesarios para actuar. La gente que trabaja en las leyes, abogados, jueces y demás, para cambiar leyes injustas. Veterinarios para curar y los santuarios para alojar y contar historias como los de Fuerza Dori. Y recuperarles física y psicológicamente. Hazte socio del Hogar Animal Santuario y salva vidas con nosotros. Escribe a amigos.elhogar-animalsantuary.org Y juntas para cambiar el mundo.